Siendo 19 minutos, estamos en la UPRO, en esta casa de altos estudios, donde estamos con el ingeniero Leonardo Maimone, que él nos va a explicar realmente también, como lo hizo Ezequiel, cómo es un disyuntor diferencial y cómo es una llave termomagnética. Algo que es muy importante para que todas las casas de la provincia, de la ciudad, tengan una protección para evitar cualquier tipo de problema y salvar también a los elementos electrónicos o eléctricos que tiene uno en su vivienda. Ingeniero, muy buenos días, gracias por recibirnos en esta casa tan querida por todos los provincianos, los villamercedinos, que es la UPRO. Bueno, cuéntenos un poquitito de lo que estamos hablando, lo que significa una termomagnética, una llave termomagnética monofásica y un disyuntor diferencial monofásico. Hola, buen día. Bueno, acá les voy a explicar básicamente de lo que tiene que estar compuesto un tablero domiciliario de una vivienda. Como decías vos bien, nosotros tenemos dos tipos de protecciones. Una es referida a las personas y otra es referida al equipamiento o a los electrodomésticos que tenemos dentro de la vivienda. Si nosotros queremos proteger a las personas, necesitamos tener un interruptor diferencial que es similar al que tenemos acá. No necesariamente tiene que ser esa marca, puede ser otra marca. Claro, porque vienen varias marcas del mercado. Obviamente que dentro de la variedad de marcas y la variedad de precios con la que vamos a encontrar. Claro. Pero tengan en cuenta que para lo que es protección de personas, es necesario sí o sí un interruptor diferencial. Perfecto. En este caso es bipolar, viene tetrapolar, obviamente porque es una cometida monofásica. Y lo que es para la protección de las instalaciones es que necesita un interruptor tecnomagnético o térmica, más comúnmente llamada. O térmica, claro. Aclaremos un poquito, ingeniero. Cuando hablamos de disyuntor diferencial, es esto un disyuntor diferencial y esto es una térmica. Las dos van en los domicilios porque son de 220 volts. Cuando el ingeniero habló de tetrapolar, significa que es para industria, fábrica y también puede ser una casa acometida trifásica. Que ya es trifásica, exactamente. Tengan en cuenta que sí o sí las dos trabajan en conjunto. Es decir, no es que una sí al reemplazo de la otra. Necesariamente tenemos que contar con las dos. Y obviamente lo ideal es asesorarse con un matriculado, ya sea electricista, ingeniero o alguien del oficio, que lo seleccione en base al amperaje de cada una de las térmicas. Claro, porque si no, no sirve nada. Yo, por ejemplo, tengo dos o tres aire acondicionado, tengo licuadora, lavadora, secadora, y claro, ya no es la térmica, como dice acá, de 25 amperes. Correcto. El número C25 indica el amperaje al cual está diseñada ese termomagnete. Al igual que el diferencial, que en este caso figura de 40 amperes. Perfecto. ¿Qué pasa, ingeniero, cuando en las casas, en los domicilios que existen, hay solamente una térmica? ¿Lo puede proteger a una persona de un corto o de un shock eléctrico? No. Las tecnomagnéticas solamente protegen lo que es, saltan por cortocircuito. A diferencia del diferencial, es alta por diferencia potencial, es decir, por eso es que está referido a protección de personas. Porque cualquier fuga de corriente, que ya sea mediante alguna carcasa de un lavarropa o una heladera, por ejemplo, que es lo más comúnmente, esa fuga de corriente que nosotros a la vista no la detectamos, solamente detectable al tacto, es uno de los grandes problemas que tiene la electricidad. Uno no la ve, solamente la va a sentir en el momento que va a tener presencia con ella. Bueno, esa protección es en base a un interruptor diferencial. Es decir, nosotros en ese caso, con la termomagnética, no estaríamos protegidos. Por eso es que siempre decimos que la protección para las personas es mediante un interruptor diferencial. Le hago una consulta si se puede hacer, ingeniero. Si nosotros, por ejemplo, encendemos las luces y de pronto metemos un... Exacto, metemos ahí un alambrito, por ejemplo, que hay un niño, vio que los niños meten la aguja de tejer. ¿Qué pasaría si yo meto un alambrito ahí, estando el disyuntor diferencial activado? En el caso de tener un diferencial, va a saltar el diferencial. La térmica solamente va a saltar en caso de hacer un cortocircuito. O sea que es peligro de muerte, digamos, abriéndole... Correcto, claro, correcto. Si no tenemos presencia de interruptor diferencial, es altamente peligrosa la presencia de, obviamente, un tomacorriente expuesto. Ustedes son especialistas en formar profesionales capacitados aquí en la Upro y que se están extendiendo a otras provincias y a otras ciudades. Y qué importante que usted, ingeniero, nos pueda mostrar este tablero domiciliario y, de paso, mostrarnos a través de la Upro, qué bueno que está porque muchas madres o padres dejan los chicos, como cualquiera, y el niño viene con una agujita y meten el agujerito y no tenemos un disyuntor... Y está en riesgo la vida del niño. Si es muy común, tenganlo en cuenta. Es también... Una de las cosas que tenemos que saber es, si sabemos que tenemos un interruptor diferencial, el mismo interruptor tiene un botón de testeo o de prueba... Que es ese naranja. Es ese naranja, que el mismo nos sirve para probar si el interruptor funciona correctamente. Ajá. Puede que nosotros tengamos este interruptor diferencial, por ejemplo, y al apretar el botón de testeo, no salte. Eso quiere decir también que el interruptor necesita un cambio. Un cambio. Correcto. Una llave térmica, ¿por qué puede fallar, por ejemplo? Las térmicas particularmente están diseñadas para ciertos operajes. Por ejemplo, en este caso, 25. Cuando nosotros le conectamos más del amperaje que normalmente está diseñada, los contactos internos que tiene la misma, o bimetálico, que es el nombre más técnico, ya no empieza a cumplir la función a la cual fue diseñada. Entonces, puede que se sobre recalentar y no va a terminar cortando... O se funde. O fundirse por exceso de calentamiento. Perfecto. Bueno, ingeniero, le agradecemos esta nota en forma en vivo. Hablamos de los padres, de los niños. Recuerden, a los papás, a las mamás, traten de tener un disyuntor diferencial, o hagan ponérselo con un especialista. Y pruébenlo, obviamente, mediante el botón de testeo. Claro. Para asegurarse que funciona correctamente. Claro. Este lo apretamos y tiene que saltar. Miren el foco ahí ustedes, yo aprieto y salta automáticamente. Que está correcto. Lo enciendo nuevamente y enciende la corriente nuevamente, que está en todo el circuito eléctrico de este tablero que simula una casa. Recuerden, si no tiene un disyuntor diferencial y tienen solamente una térmica, si un niño mete una aguja o lo que sea ahí, no le va a dar corriente porque va a hacer esto. Va a saltar automáticamente. Es así, ingeniero. Correcto. Están los interruptores diferenciales, están diseñados para cierto tiempo de paso de corriente. Por ende, tienen que saltar antes de que esa corriente que llega a la persona o al niño que está haciendo el corto, no lo afecte. Entonces, el interruptor salta con anticipación. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a esta casa de altos estudios que, bueno, que estuvimos también hablando con el ingeniero Ezequiel Vera, recién que nos explicó. Y, bueno, hablamos con Marito ahí, que es nuestro contacto, Marito Echevarría, que es también personal de la UPRO. Y, bueno, nos contactó a usted y le agradecemos este momento porque es muy importante. Ayer fallecieron dos personas en San Luis, justamente capaz que si hubiera tenido un disyuntor diferencial cuando tocó la reja que estaba electrificada, tal vez le hubiera permitido hoy estar vivo. Es así. Y es la idea que las instalaciones se encuentren adecuadas y sean controladas para que no sucedan estos hechos. Más con la cantidad de humedad y la lluvia que estamos teniendo, es necesario que todas las casas tengan disyuntor diferencial. Correcto. Y, obviamente, tengan en cuenta la instalación de una puesta a tierra también que corresponde para... Claro, esto sería lo que es una jabalina, vendría... Correcto. Esto es una caja de inspección en donde, ahora no puedo abrir, pero en donde va instalada la jabalina. Claro. Iría un morceto. Y ahí va instalada. Va instalada la jabalina. Perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias nuevamente, que tengan un buen día. Y, bueno, saluda a nuestro amigo ingeniero, bueno, Surroca, que, bueno, siempre está mandándonos información de todo lo que sucede acá en este mundo úpro. Muchísimas gracias. Gracias a usted.